¿Cómo está mi gente? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa la vida. Concha tu madre, tómate una cerveza, tu madre. Tómate una cerveza, soy el papi, el Nicky, y también te invitamos a la mejor pizza, rica la pizita, cabrón, ¿no? Rica la pizita. Chacao pizza. Quiero presentarles a ZOA, que está en el Remi. Gracias. A la opción. Concha tu madre, tómate una cerveza y el Chacao Pizza. ¿Quién es usted? Dicen flow activo aquí con el Chacao Pizza, 100% de la mejor. El Rubicicín aquí está activo con la... ¿Ves a Argentina, de la familia de los Flai Turro? Hola, los Flai Turro, presenta acá en Chile, papi. ¿Le de qué? Pórelo. Más de papi, rica la pizita. Opi, opi, aquí, Chacao Pizza, la mejor. Vamos, ábrame la pizita, mi hermanito, mira, pa' qué. Rica la pizita. No, no estamos pareciendo a otras personas, pero realmente queremos invitarlo a... Tres, dos, uno. Llegó la hora del After Party. Hermano, le queremos dar gracias por auspiciarnos. Te queremos dar gracias por ser parte de este Remi. Gracias por ayudarme a cumplir el sueño. ¡Pam! ¡Aplausos! Gracias por el apoyo. ¡Aplausos! 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 Gracias.